Hola a todos, soy Nacho Medina y os doy la bienvenida a Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de ciudad, de cine, de política y otras cosas del querer. Estas últimas semanas he estado bastante ocupado con el trabajo, así que este capítulo me ha llevado un poco más de tiempo del que me hubiera a mí gustado, pero aquí estoy con las pilas cargadas y dispuesto a poneros delante de una experiencia cinematográfica única. Una de esas películas que te dejan removido por dentro y dándole vueltas a la cabeza durante días, o bien maldiciendo a toda la cinefilia moderna y preguntándote por qué ya no se hacen películas como las de antes, con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Bien, si en el capítulo anterior de lo que hablamos fue del conflicto urbano y de cómo este de alguna manera modifica los entornos que nos rodean, esta vez lo que vamos a hacer va a ser tirar un poco más del hilo, ir un poco más allá y hablar precisamente de cómo la ciudad se nos mete dentro y modifica nuestra manera de ver el mundo, modifica nuestra identidad. Efectivamente, de lo que nos vamos a ocupar es de ese concepto tan raruno y resbaladizo como es la identidad del urbanista contemporáneo. Y lo vamos a hacer con una película que también es bastante raruna, pero que fascinante lo es un rato. Pero antes venid conmigo que os quiero presentar a alguien. Con todos vosotros, Leos Carax, de profesión cineasta maldito, que nació Alexandre Christophe Dupont en las afueras de París a comienzos de los 60. A los 17 años, Alex encuentra su vocación y se cambia el nombre. Escribe algunas críticas, intenta hacer un corto que no le sale, y a los 24 rueda Boyd Meets Girl, ya con su actor fetiche Denny Laban, un tipo que casi te agota verlo de lo a tope que va por la vida porque todo el rato piensas, este pavo se va a hacer daño. En 30 años de carrera, Carax solo ha hecho 5 películas, pero desde la segunda Mala Sangre, cada una se ha convertido en un pequeño acontecimiento. El francés se ha ganado su reputación de director personal a pulso, con sus historias de personajes torturados, y una manera surrealista de filmar el amor extremo. Como si fuera una versión oscura y yonki de su maestro Godard, pero igual de obsesionado que él con la cultura pop, el rock and roll, las chatis y la literatura universal. A la leyenda también ha contribuido su personalidad reclusiva a los largos periodos sin hacer cine, o gestos como a construirse para él solo un ponnef casi a escala real para rodar los amantes del ponnef. Esta es su película más comercial, entre comillas, hasta la fecha. Si por comercial entiendes la historia de pasión violenta, entre dos indigentes que se pasan la mitad de la película borrachos como bubas. Después de esto, se tira 8 años hasta estrenar por la X, que gusta a medias. Y luego, nada. Pasaba el tiempo, y salvo algún corto y otras minucias, nada. Al enfant terrible parecía que se le había pasado el arroz. Pero en 2012 volvió casi por sorpresa, y nos dejó a todos con el culo torcido. Holly Motors es una película de esas que es muy difícil catalogar. Para empezar, porque cuesta explicar de qué trata y porque su lógica, más que narrativa, es poética. Por eso, aunque os diré que va a haber algún spoiler en el vídeo, solo lo hago porque os tengo cariño y no porque sea muy importante. Al principio vemos a un tipo bien vestido, al que conocemos como Messier Oscar, interpretado por Denis Lavant, que sale de una lujosa casa en las afueras y se sube a una limusina blanca. Su chofer, una señora que además parece su secretaria, le va dictando las citas del día. Messier Oscar atiende una llamada de negocios en la que habla de pistolas. Lo normal de cada mañana, vaya. Pero entonces encienden unas luces y vemos que dentro de la limusina hay un espejo de camerino y que Oscar se empieza a caracterizar como si fuera a salir a un escenario. Cuando efectivamente se apea del vehículo por primera vez, se ha transformado en una anciana que pide por la calle y nuestras alarmas de ¡Ojo, cuidado que estoy viendo! ya han saltado por los aires. A lo largo del día, y hasta bien entrada la noche, asistiremos hojipláticos a sus transformaciones, le veremos morir y matarse y volver a vivir, bailar y comer flores y mirar muy cansado a través de pequeñas pantallas digitales. Eso es todo. Más o menos. Porque al final, ¿de qué trata Holy Motors? Bien, así a bote pronto, podríamos decir que Holy Motors pertenece a ese género de películas que hablan sobre qué significa hacer películas, que reflexionan a su manera sobre qué significa filmar y por qué lo hacemos. Esta lectura es la más obvia. Lo primero que vemos en la película es al mismísimo Carax despertándose en una habitación oscura y abriendo una puerta a bosque con una especie de dedo llave muy nueva carne. Como diciéndonos, venid que os voy a llevar a un sitio que os vais a quedar de pasta de boniato. A lo largo de la trama, Monsieur Skag se nos aparece como un actor veterano que recorre todos los géneros cinematográficos mientras se enfrenta al mundo de lo digital y echa de menos resignado los tiempos en los que las cámaras eran más grandes y se podían ver. Cuando yo era joven, ellos eran más grandes que nosotros. Luego, ellos se venían más pequeñas que nuestras tiendas. Hoy en día, no las vemos ni nada. Así que si alguna vez os preguntan, podríais decir que Holly Motors es una reflexión sobre la tarea del actor y del cine como canalizador de energías. Y ya, si os queréis poner exquisitos sobre cómo la necesidad humana de soñar puede convertirse en una terrible pesadilla cuando a nadie le importan ya las viejas utopías y vivimos sepultados por toneladas de información espuria. Esa lectura por sí sola ya da para mucho, pero al ponerla en escena en el contexto de un recorrido por la ciudad adquieren nuevas dimensiones. Entonces París se desborda y se convierte en algo más que una ciudad. La capital del Croson aparece en todas las películas de Carax y por supuesto la filma a su manera. Aunque ha ido cambiando con el tiempo, mantiene siempre una atmósfera similar. Para empezar, es un París decadente, siempre al borde de la desaparición. Y no lo digo yo, lo dice Kylie. Veamos. En Mala Sangre, la ciudad es un escenario mínimo y vacío, limitado a dos calles de apariencia artificial muy expresionistas. En Los Amantes, la ciudad parece viva, pero es como una fiesta pasada de rosca de la que uno necesita alargarse ya mismo. Y pese a que en unas cuantas escenas vemos gente, es como si en realidad en todo París solo existieran los personajes de Alex y Michelle. Algo parecido, pero en tono más melancólico y nocturno, ocurre en Holy Motors. De la ciudad se nos muestra mucha calle vacía, mucha ronda y mucha circunvalación. Aparece la mayor parte del tiempo como una especie de carcasa olvidada, por cuya periferia se desplazan los personajes tratando de llenarla de sentido en una especie de búsquedas infín. Es un lugar en el que todo es posible, pero que a la vez no ofrece ninguna escapatoria. Lo que vendría siendo, y aquí le robamos el término al escritor William Burroughs, una interzona. El concepto de interzona es complejo, casi se intuye mejor que se explica con palabras, pero así rápido las interzonas son lugares de posibilidad donde todo está a punto de pasar y donde todos los conceptos caben. Un estadio entre la vigilia y el sueño, la representación espacial de un estado alterado de la mente, como el mismo cine vaya, un sueño que hacemos pasar por realidad, o como un domingo de resaca por la mañana. No es casual que cuando vemos a Carax al principio de la película se despierte en una habitación en lo que parece un hotel-aeropuerto, el no lugar por excelencia. En esta idea, Holly Motors no está sola. Los Ángeles en Mulholland Drive, Tangent en el almuerzo desnudo, o la ciudad sin nombre, quizás Nueva York, de Cosmópolis, son también interzonas. Todas ellas, un personaje se ve lanzado a un mundo urbano hermético inestable de reglas cambiantes y en él, su identidad se vuelve fluida. Las rubias se vuelven morenas y las máquinas de escribir pueden ser agentes secretos encubiertos. La ruptura con la lógica lineal de la realidad misma genera lo que el poeta anarquista Hakim Bey llamaba zonas temporalmente autónomas. Un sindioso orgásmico en el que podemos ser libres, pero a riesgo de nunca salir del agujero de conejo en el que nos metimos. Pero muchacho, no te líes, tú de lo que estás hablando es de cine postmoderno. Traducción, narrativas no lineales, identidad de rotas, cine dentro del cine, referentes culturales en modo batido de frutas. Y la verdad es que sin ir más lejos, tanto David Lynch como David Cronenberg como el mismo Leo Skarax son directores que no podrían ser más postmodernos. Quizás por eso, en sus películas encontramos algunas de las mejores representaciones de lo que significa deslizarse por las calles de una ciudad contemporánea en busca de vete a saber qué. ¿Acaso no somos todos nosotros un poco como Messieus Karr, peatones en tránsito, personas en busca de personajes o de un centro de gravedad permanente que decía Batiato? Toda ciudad es en realidad un espacio prometedor y amenazante a partes iguales. Porque de pronto vas andando, te das la vuelta y ¡zas! Ya no es la misma. Y tú tampoco. Y eso acojona tanto como excita. Podemos hacer una lectura positiva de este fenómeno. La ciudad es todo lo posible y cada esquina es una aventura. Pisar la calle revolucionario, como decían los situacionistas, una gente muy alegre que se dedicaba a derivar, como le llamaban ellos, por los callejones del París de los 50 y 60, bebiendo vinacho barato y dejando volar su pluma incendiaria. Esta interpretación rehace en clave a narcopoética y anticapitalista una línea de pensamiento que viene de finales del XIX, principios del XX, momento en el que se inventa el cinematógrafo y la segunda revolución industrial promete un futuro tecnológico brillante y feliz. Una edad de oro de las ciudades que se abre con los escritos en los que Baudelaire, muy decadente también él, por cierto, describía el flaner. El testigo de la moderna vida urbana que se deja caer por las calles y plazas, siempre a la caza de nuevos estilos, en esta época la ciudad es maravilla y promesa de progreso. Un patio de juegos que los primeros cineastas netamente urbanos como Zika Berthoff o Walter Ruttmann se lanzan a captar en toda su grandeza de ritmo, texturas y movimiento. La fascinante ciudad fábrica que dará luz a un sujeto nuevo, el hombre de la cámara. Luego llegaron las guerras y las crisis y toda esta ingenuidad se fue un poco al carajo. Por eso en 2016 ya no podemos ser tan optimistas. El misterio del cinematógrafo se ha transformado en la transparencia de la existencia digital non-stop. Y nosotros ya no pisamos las aceras con la confianza del que va por la ciudad alucinado por sus atracciones y está siempre dispuesto a comerse el mundo, sino que remamos en un mar inestable, rodeados de pantallas y obligados a cambiar de piel de forma incesante, espoleados por fuerzas que no acabamos de entender pero que nos dirigen, como en el proceso de Kafka, pero con memes. Como Messiaus Karr, deambulamos son ámbulos por una ciudad que apenas solo percibimos de forma mediada y siempre tenemos la sensación de estar llegando tarde a no se sabe muy bien dónde. Máquinas de mirar que consumen por los ojos y reproducciones de nosotros mismos. Messiaus Karr, que al final de la película podemos entender como un alter ego más de Carax, está atrapado en esta lógica de la representación hasta el punto de encarnarla en sí mismo. Él es el espectáculo hecho carne que nos redime de nuestros pecados, el ejemplo de una vida sin profundidad que solo existe en la medida en que parasita a otras. Alguien que mira con tristeza un mundo en el que no puede entrar y que se le descompone literalmente ante los ojos. Y aún así, a pesar de todo, Carax no se rinde, no renuncia a la belleza. Belleza en una canción escuchada a destiempo, en las luces que pueblan una habitación vista a través de una ventana, en un crepúsculo sobre los tejados y en el poder redentor del amor. Leo Skarax será un pretencioso y un perro verde y se le podrá tener toda la manía que se quiera porque la verdad con un director francés que hace películas como las suyas es muy fácil hacer broma, pero ahí queda su cariño por una ciudad y por un oficio. Su pena, en el fondo, es la nuestra, al no reconocer ya nada de lo que hasta ayer era seguro. Pero nuestra también es la posibilidad de un acto, de una mirada que de pronto nos transforme. Nuestra es la fascinación por estos lugares complejos, hermosos y agotadores en los que nos ha tocado vivir y por los que nos ha tocado plantar cara. Y ojo con subestimarla, porque es una de las pocas cosas que nadie nunca nos podrá quitar. Bien, hemos llegado al final del capítulo. Hasta aquí esta entrega de Mutaciones del Fantasma. Hasta aquí las aventuras y desventuras de Monsieur Oscar dando vueltas y vueltas en su limusina por este París distópico de Holy Motors. Y nada, solo me queda daros las gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado y bueno, que os haya picado la curiosidad por ver, si es que no la habéis visto ya, esta pequeña joya extraña llamada Holy Motors y si ya la habéis visto, pues para volver a verla. Como os podéis imaginar, es una de esas películas que prácticamente nunca te la acabas. Solo me queda recordaros que tenéis numerosos canales para compartir conmigo vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras ideas, ya sea vía los comentarios de aquí abajo como a través de Facebook, Twitter o todas esas herramientas maravillosas que el Internet y el FBI nos han puesto a nuestra disposición para que nos comuniquemos. Y nada más, de nuevo, daros las gracias por estar ahí. Espero el próximo capítulo no tardar tanto en entregarlo, pero mientras tanto, esto ha sido capítulo 4, de mutaciones del fantasma. Mi nombre es Nacho Medina y me despido. Hasta la próxima.